Desde que tengo los míos es distinto Ahora quiero ver a los míos los billboards Paso por la calle y preguntan por disco Dile a esos que se aparten, vamos listos, yeah No puede, no puede, no puede, no puede Ninguno de estos hace más que yo Y sé que les jode Pero al contrario merezco las poles Lo hacíamos en la playa y sin bikini Tu chico martinis y cequini Paso del Picasso lamborghini No quiero mojé, quiero otro Philly Luba todos los míos son OG Van sonando en los carros y Dolby Hacen plata pa' no verse los lead Yo sabía de hace tiempo que este iba a llegar Luba todos los míos son OG Van sonando en los carros y Dolby Hacen plata pa' no verse los lead Yo sabía de hace tiempo que este iba a llegar ¿Qué le hago Dios si me está llamando el que no me llamó? Si ahora me da coba la que antes pasó Si quieren hacerlo como lo hago yo Salgo y la quemamos y es con esto Voy con ganas y cero presupuesto Otro jueves de paseo al infierno No hay ni una noche que llegue fresco Tiene boca grande pero corre si me ve No soy traicionero porque yo ya te avisé Si no diste nada yo que esperas que te dé Nadie va a pagarme todo el tiempo que malgaste Yo no dije na' y era bien mona Yo con cara zorro y tú con cara lopa Siempre que me llamas me lo haces adesora Tiene ganas de verme y quiere que la coma Luba todos los míos son OG Van sonando en los carros y Dolby Hacen plata pa' no verse Lonely Yo sabía de hace tiempo que este iba a llegar Luba todos los míos son OG Van sonando en los carros y Dolby Hacen plata pa' no verse Lonely Yo sabía de hace tiempo que este iba a llegar Luba, huorad Makara, huorad Guardando en los carros Luba, huirad Y va a llegar Luba, huorad Luba, huorad balo, huorad El theories Michael Solceder pleino assen Gracias.